Antes de empezar quiero mandar un tremendo saludo a mis dos pedazos de miembros del canal que son Nitrium y Bastia Muchas gracias a los dos por ser miembros y ya sabes que si tú también quieres ser mencionado al principio de todos mis vídeos Puedes hacerte miembro en el botón al lado de suscribir además de poder ayudarme monetariamente a seguir con el canal Y conseguir muchas recompensas como muchos fuera de cámaras de los vídeos, miniaturas que nunca terminé y nunca subí al canal Y muchas otras cosas que no ha sido revelada la mayoría de gente además de poder tenerme agregado en juegos e incluso en alguna ocasión jugar conmigo Así que hay muchas recompensas y ventajas para los miembros que podéis ver en el botón de unirme Hola a todos y como ven aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os vengo a traer Killer in Purple 2 Como podéis ver estoy preparado para la ocasión de color morado y es que este es un juego que tengo muchas ganas de jugar Porque hace mucho tiempo jugué el 1 como ya sabréis es un juego que se hizo muy popular Y tenía unos gráficos un tanto diferentes más realistas pero tenía muy poco contenido comparado con la cantidad de contenido abrumadora que tiene este juego Tiene muchísimo contenido, es increíble la cantidad de contenido que tiene Y estuve el otro día en el directo de 10 horas especial aniversario de FNAF jugándolo Me gustó tanto que dije voy a descargarme la última versión del juego y voy a hacer una serie Así que aquí está el primer capítulo y nada espero que os guste mucho yo estoy muy emocionado por hacerlo Si vosotros veis cualquier cosa que esté haciendo mal o me podéis recomendar algo Siempre os invito en los comentarios a comentar respetuosamente que podría hacer para el próximo capítulo Ahora si vamos a comenzar, vale pues ya estaríamos por aquí Obviamente no me voy a quedar demorado todo el episodio Yo me oriento bastante bien si os soy sincero he visto bastantes vídeos No demasiado es como para spoilearme de hecho no sé que hay de la ciudad pero me sé manejar Entonces importante no poner las mesas justo en la entrada Entonces que es lo que voy a hacer, voy a poner También tenemos que tener en cuenta que está el traje de Spring Bonnie Pero ese vale 10.000 eso es una putada pero bueno vamos a ver que tal Entonces lo que voy a hacer va a ser poner una habitación normal aquí Otra también Y ahora el backroom lo voy a poner de esta manera ya veréis Ponemos el hallway tal que así Y ponemos la cocina justo en el sitio donde voy a poner las mesas que es aquí Así que lo doblo y lo pongo Luego tendría que poner también otro hallway más que nada O en vez de un hallway, a ver dejarme ver Hallway vale 250 y la 250 igual Entonces voy a poner una sala así Y voy a poner el backroom que es algo bastante importante Aquí Perfecto Para que los padres no puedan verlo mucho Y entonces creo que eso sería todo Ahora la cosa sería comprar Ah vale aquí tienes que comprarlo Es que yo he jugado una versión anterior de este juego Entonces hay cosas que no conozco muy bien Entonces esto se va haciendo Mientras que ahora voy a poner las mesas obviamente A ver yo creo que Ahí está perfecta Ahí está perfecta Y ahí no va a haber nadie en ese lado Pero bueno Vale yo creo que sí está bien Por ahora vamos a poner estas No vamos a poner más porque no va a venir tanta gente O eso espero Porque yo no puedo ir con muchísima gente Y entonces vamos a poner Una Dos Tres Una silla por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y otra por aquí Una por aquí Otra por aquí Y yo creo que lo voy a dejar así Porque es que en realidad no creo que vaya a venir tanta gente O sea una mesa por ahora está bien Y ahora debería empezar a venir la gente En teoría Ahora a saber qué pasa Entonces tenemos el back room por aquí O de 10.000 ¿Cómo voy a conseguir yo 10.000? No tengo ni idea Hola Viene alguien Está abierta la pizzería No sé exactamente qué tengo que hacer para que funcione Ah vale ya le tengo que poner como el mantel ¿no? Oh eso no cambia nada Vale eso no cambia nada Vale Le puedo poner un mantel así Así O así Vamos a ponérselo como de fiesta ¿no? Y la idea sería poner aquí los animatrónicos Vale va a venir gente o qué Ah cuando cojo las pizzas Esta ha venido con Ah vaya joven No tendría que haberle dado la pizza tan rápido Vale Las pizzas no se las vamos a dar por ahora Vamos a esperar a que los niños a ver qué pasa Porque es que Vienen muy poca gente No sé por qué Tendré que poner algo de diversión Como algo de esto Pero es que estoy muy pelado En plan no tengo casi La podemos poner Uno pequeñito Mira 250 vale este Y como este Y como este Vale pues podemos poner este Uy espérate un momento Que hay una persona aquí Vamos a ver si algún niño quiere venir Vale este quiere venir Vamos a ver si este pasa por el Uy vaya Que rápido se ha ido ¿En serio? Bueno al menos hay una niña Tengo las pizzas ¿no? Vale pues tengo que esperar A que venga más gente Madre mía Uy esto me gusta Esto me gusta Mirad cuántos niños vienen Pasa pasa Pasar 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 Ahí está Ahí está Ahí está Se meten ellos solitos Entonces Encierro este y sería Me llevo esto Por favor que no lo veo a nadie Vale nadie lo ha visto ¿no? Vale nadie lo ha visto Vale son 5 así Es que es complicado Muy complicado Bueno no Es que realmente ahora mismo Solamente me vale la pena Uy dos Este no Y este si Uy que bien Vale Ahora mismo solamente me vale la pena Dar las pizzas entonces Vale y la gracia sería Poner un animatrónico aquí Este vale 1000 Que es el que Y yo tengo 100 Mientras tanto vamos a por estos Vale son 3 Nada mal Hay una personita aquí Vale Dos Y los niños Y tus hijos Parece que no hay Ahora solamente me dan 20 Antes me daban 50 Bueno Vale Tenemos un padre Y uno Dos Vaya Voy a ver si Vale bien Ese va al back room Eso es interesante O eso parece La puerta ¿Abierta la puerta? Si vale Es que vengan Vale Rápido antes de tiempo Vale Y ahora les voy a dar la pizza 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 Por favor no te vayas No te vayas Vale Ese es el que ha venido antes No No Y no Vaya Hay gente que viene por aquí Y tal Esto Lo otro Estaría bien poner puertas Porque imaginaos Con una puerta Los encierro aquí Y ya está Pero claro Entonces eso estaría muy chetado Vale este si que quieren Entra 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 Vale Cierro aquí Vale Y ahora les doy las pizzas a estos Y voy a tener bastante dinero Si es que aún no se han ido Vale Este no Vale pues no hay más niños ¿No? Que no me vea nadie Vale Pues entonces voy a dar Pizza Se van todos Pero bueno no pasa nada No hay ni uno No vale Uy viene un montón Viene un montón Esto me va a dar mucho dinero Vale Esto yo creo que es prioridad Antes de que digamos Que de dar comida a los padres Porque Porque si me dan 20 Pero a saber cuánto me dan esos niños O sea yo creo que me van a dar un montón Vale los últimos Los últimos Tú quieres Y tú no No Me he salido Me acabo de salir Sin creer Y los niños ya no están Imagino ¿No? Bueno quedan unos 5 segundos No Ya no hace Ya no queda nada Niña ¿Quieres venir? No Pues le vamos a dar pizza a este Y ya habría terminado La Noche ¿No? Vale pues este es el último cliente del día Y ya podemos salir Bien pues ahora que es de noche Vamos a venir aquí A ver que tal está esto 30 ¿No? Vale Nos vamos en el coche Ah vaya He atropellado a una persona ¿Y qué pasa si atropelló a la persona? Literalmente nada Desaparece Interesante Ahí tenemos una estatua de Scott Grande Scott Y se supone que por aquí Al menos en la versión que yo jugué Podía Vale es aquí ¿No? Vale sí Uy 1880 Es que ya ves Eran como 20 y pico niños O sea que Vale pues ahora nos vamos yendo A la casa de William Que es por aquí Sin querer Vaya Sin querer le ha atropellado a alguien Por eso no te multan Porque O sea no viene la policía Porque es que si no Sería súper complicado el juego En plan está lleno de personas Por todas partes Y el coche es súper complicado De manejar Así que Allí hay ¿Qué es eso que hay al fondo? Es que me gusta ver las cosas Que hay al fondo Porque A ver ahora obviamente No puedo ir Eh ¿Qué está pasando con el coche? Vale no No me puedo subir Vale es la casa esa ¿No? No hay nada más Quería creer otra cosa Y entramos Este hombre se le va Mira ya se le ha quedado la cabeza Cuatrada de ver la tele Es increíble Vale ya son las 6 Vale sinceramente Lo que vale la pena Son los niños O sea me dan 20 por pizza Y los niños me han dado Que son 20 chavales Por 1500 O por ahí O sea es increíble La cantidad Dinero que dan los niños Pero bueno digamos que El juego va sobre eso Así que obviamente Eso tiene que ser Lo que está chetado Ya estaríamos por aquí Y vamos a necesitar Más Eh Un animatrónico ¿Para qué? Pues obviamente Para que vengan los niños más ¿No? O eso creo yo Entonces Vamos a ponerlo Ahí está Yo creo que esto Da más estrellas ¿No? Vamos a verlo De todas formas Una estrella Y muy poquito Bueno supongo que Las estrellas Me las salirán dando Mientras va entrando la gente Y saliendo y tal Pero yo creo que A ver Tener un animatrónico Tiene que ser algo Bastante útil Porque No sé Me parece algo Útil útil Vale va veniendo gente ahora Un niño Que no quiere Una niña que no quiere Este sí que quiere Mira A los niños Les gusta el Freddy ¿O qué? Ah no Se ha quedado ahí estancado ¿O qué? No sé No sé cómo funciona muy bien No 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 Vale los padres No ven nada ¿No? Vale no han visto nada Vale a ver Cuántos niños entran aquí En lo de empulo Y Vamos a por estos tres Bueno No Pasa algo Si llegan los niños Que no sé Si huyen los niños Me pasa algo Creo que no Simplemente huyen Y ya está Bueno Creo que estos dos vengan Le vamos a dar su pizza Cada uno Ah bueno Tengo que coger las pizzas Y Mierda Lo he hecho sin querer Lo de la E Ha sido totalmente Sin querer Lo del cuchillo En plan Soy imbécil No me lo puedo creer No puede ser Tiene que ser una broma Vale Voy a hacer una cosa No sé Si se pueden cambiar Los controles Controls 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 No se pueden cambiar Vaya Sí claro Tengo la E Al lado del teclado Lo único que tengo que ser Es Una persona Que pienso un poco Antes de sacar Un maldito cuchillo Delante de un montón de niños O sea que No es tan complicado Pero bueno Si eres una persona Con problemas Mentales como yo Puede Hacerte Pueda ser Hacerse difícil Tío Es que quiero ir a esa casa Quiero ver Que se cuece en esa casa Porque está como muy Será la casa de FNAF 4 Puede ser ¿Cuántas estrellas? Tengo casi dos Eso está bien Pizza 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 Este no quiere Este si quiere Y este si quiere Vale Que bien Este no quiere Este no quiere Si quiere Si quiere Si quiere Si quiere Si quiere Oh Cuantos niños si que quieren Que bien Eso me gusta Vale pues entonces Le puedo dar Hay bastantes niños Hay bastantes niños que si que quieren Así que les puedo dar Todas las pizzas A los padres No Vale Hay bastantes que no quieren Vengan 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 A ver Cuantos de estos si quieren Al menos uno No Que va Ni uno Que pena Bueno No importa Vamos a abrir esto A ver No está mal No está mal Está bastante bien ¿Cuántos han sido? En total 17 Vale Vale Ya es la hora Ya Es de noche Y también tenemos Que hacer Las noches Porque más que nada Las noches dan bastante dinero Entonces Debería La noche siguiente Después de esta noche Hacerme ya las noches Para poner la oficina Y todo eso Lo que pasa es que Antes de conseguir eso Bueno si Creo que lo voy a intentar hacer Pero quiero conseguir el traje Más que nada Porque es que el traje Es increíble Lo que ayuda En que todos los niños vayan Pero todos Ver cuantos son 48 niños Uy Nada mal Nada mal Obviamente podría haber sido peor Pero bueno Aquí tenemos un problema Con el coche Si jugáis este juego Y tenéis planos Con el coche Subiros Porque Vale No os subáis en el coche Definitivamente No os subáis en el coche Van encima Subíos Para montaros Si solo subís No sé cómo he llegado Hasta aquí Vale Alguien me dice Cómo Cómo Vale Vale Bien 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 Vale Voy a guardar aquí Porque es que no quiero Que me pase nada más Ha sido increíble Ha sido increíble Lo que me acaba de pasar Ha sido algo alucinante No había pasado en ningún juego Soy pequeñito En comparación a los padres O sea Fijaos Qué pequeñito Qué pequeñito Que es William Vale Vamos a ir a la pizzería Mira cómo corre Vamos a ir a la pizzería Y no me ha quitado una estrella Guau Me ha quitado muchísimo El que se vaya la gente Qué mal Plan de este día Jugar normal Tal Añado Oficina Que eso me va a dar bastante Y nos pasamos la noche Vale Empezará a venir ahora la gente Pues eso espero ¿Para qué sirve este Este animatrónico? No lo sé Pero bueno Eh Necesito 10.000 ¿Creéis que vale más la pena Hacer la noche? ¿Cuánto Cuánto me da por noche El Es que tengo que ver Cuánto me da por noche El Freddy Ah 50 dólares No, 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 no Vale Pues entonces No vamos a hacer la noche O sea Sí, pero O no Verdad No, no No voy a gastar En la noche Porque Lo que voy a hacer Va a ser comprarme el traje Esa va a ser Mi principal prioridad Por ahora El traje es lo más importante ¿Vale? Así que mejor No hacemos la noche Entonces Han venido todos estos Vamos a ver cuántos niños quieren Que quieren muy pocos niños Mira De aquí ninguno Es increíble Pero bueno Me vale más la pena Ganar estrellas Que supongo que sirve Para que venga más gente Y ya está Da igual que se vayan Que hayan tantos niños Que no quieran Porque Porque sí Porque sí Más dinero A ver cuántos niños quieren Es que fijaos De los cuatro No quiere ni uno ¿Y por qué se va? No sé Creo que está un poco bugueado Mira Vamos a ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco Vamos a ver Cuántos quieren de cinco De cinco Solamente quiere uno O sea Increíble Fijaos Tres niños En nada No sé En un huevo de padres Pero bueno No pasa nada Me vale más la pena Porque creo que las Las estrellas sirven Bastante Pero así viene Yo creo que estas técnicas Tiene sentido Claro Contra mejor lo hagamos Con los padres Más padres van a venir Así que yo creo que Vale más la pena Hacer esto Sí Yo creo que Definitivamente sí Llevamos poquísimos A ver En realidad No ha pasado tanto tiempo No llevamos tan pocos Yo creo que Está más o menos bien Vamos a empezar Por estos niños Ahora No, no Vamos a dejarlos así A ver ¿Y tú? Vale, tú sí Viene otro adulto Es que está muy bien En realidad Tendríamos que haber Hecho todo esto Desde el principio Vale, pues vamos Con estos Mientras tanto Tengo cero, eh Vamos a ver Bueno, claro Es que no A ver cuántos son Ahora mismo tengo cero Son bastantes, eh Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Tampoco quiero abrir La puerta Entonces Vamos a ver ¿Cuántos son? 14 Oye, no está mal, eh Y solamente son las 12 y media Creo que está bastante bien Vamos a aprovechar Que esta entra Si es uno más Quiero tener cuidado Con Con abrir la puerta Porque puedo abrir la puerta Sin querer dándole click Entonces Pues nada Vale, son bastantes, eh Son bastantes Bastante contento que estoy Uy, nada mal, eh 35 en total No, porque tenemos tan pocas Pero si estoy dándole a todos Los comensales Estoy dándole a todo el mundo ¿Por qué tengo tan pocas estrellas? Qué cosa más rara Si estoy dándole a todo el mundo Mucho más rápido que antes No sé por qué a veces tengo No sé, es un poco raro Vale, 44 niños Perfecto Entonces Ay, no Bueno, mañana puedo comprarlo De todas formas A la mitad Así que vamos a Vamos a ello, venga Creo que ahí tendríamos Juniors Por esa desviación Ya lo miraremos En próximos episodios Pero creo que sí Ahí en medio tenemos Juniors Porque este de hecho Es el camino real Del minijuego de FNAF 6 Es decir Todo hacia abajo De repente Una bifurcación En la que hay Un bar Y luego la casa sola Me encanta el diseño De este De este Michael Pues ahora llegamos Hacemos bastantes niños Nos va a costar llegar a 10.000 Pero bueno Vamos a llegar Y nada Vamos a comprar el traje Sigo con las mismas estrellas Cosa que no me gusta mucho Pero bueno Vale, vamos con estos Mientras tanto Creo que son Uy, 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 uy Son bastantes, eh Oye, eran bastantes, eh Nueve Vale, son bastantes niños No Oh, Dios mío Qué dolor Le he dado sin querer Por favor Que siga todo bien Vale, tengo una estrella y media Eso está bien Vale, sí No, pero no tengo los niños No me lo puedo creer Jope Bueno, eran como 3 Vale, son bastantes, eh Son bastantes Eh Nada mal Vale Vamos a por estos primero Vale 22 en total Vale Por lo que voy a hacer va a ser Me voy a ir ahora, de acuerdo Voy a venderles a estos dos Me dan igual el resto Bueno, son bastantes A ver Dependiendo de la cantidad de niños Que me dan Sí Son 3 Bueno, nada mal Y ahora me voy a ir por el traje Porque quedan bastantes horas Hasta que sean las 8 Entonces Creo que me va a dar tiempo Para coger el traje Bueno, ese ya me da igual Es que me da igual Quiero coger ya el traje Entonces ¿Qué tengo? Dos Casi dos estrellas Y creo que vamos a ir ya A por el traje Bueno, espérate Primero tengo que coger esto 24 Uy, yo creo que 24 No me da, eh Bueno Vamos a ver Empecemos porque sí ¿Cuántos son? Bien 1100 Justo Justo Vale, pues tenemos Depende de cuando llegue Para las 8 Tenemos el traje ya puesto Vale, perfecto Vale, perfecto Esto es importante Y ahora Y ahora Y ahora todos van a querer venir Mira, 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 mira Mira, mira Qué bonito Qué bonito Todos y cada uno de los niños Todos y cada uno de los niños Hola amigo Tú vas a ser el último niño Que me diga que no quiere venir conmigo De toda la serie Porque es que es increíble Mira, mira ¿Cómo? Ah, vale Sí que Bueno, pues no me he equivocado Sigue habiendo posibilidad De que te digan que no Pero ahora mucho menos Vale, vale No te vayas No te vayas Vale Ahora me da igual Que se vayan algunos niños Que no haya esto Porque mira Ahora hay mucha más posibilidad De que me digan que sí Pero mucha más Digamos lo que he conseguido En un momento O sea Ahora es el revés Ahora en vez de Pocos niños que me dicen que no Son pocos O sea Pocos niños que me dicen que sí Ahora son pocos niños Que me dicen que no ¿Veis? Es increíble Ahora lo que tengo que hacer Es conseguir el Pizza Engine Que va a hacer Obviamente que haga las pizzas Mucho más rápido Pero eso va a ser Para otro episodio Obviamente Este niño Este 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 Mira, mira, mira Qué bien, qué bien, qué bien Mira ¿Qué es esto? Radar class Radiactive Ah, puedes ver Oh, qué bien Puedes ver Hacia dónde están Aquí pone Como si hubiesen dos padres Que no entiendo nada Está bugueado, ¿no? Si yo hago así No Vale, puedes ver Hacia dónde están mirando Los padres Para que no te vean Si haces algún asesinato épico Puedes ver la cantidad De 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 niños que hay Interesante Muy interesante La verdad Ah, no Te pondrá A dónde mira la gente O sea Los asientos Para dónde miran los asientos Oye, eso está muy interesante Sirve mucho Tiene mucha utilidad Vale, ya son las 8 Ya no va a venir nadie más Son muy pocos niños Pero ya veréis Que mañana con el traje Va a ser increíble A ver, son bastantes niños Para el poco tiempo Que hemos tenido Uy, qué pocos niños Uy, 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 uy Esto es increíble Esto es algo increíble Y ahora con esto Oh, qué épico 19, nada mal Bueno No está nada mal Y mañana va a ser un día Asombroso Eh, esa casa Esa casa no es la de Casa de FNAF 4, eh O la casa que yo creo Que es la de FNAF 4 Esa es otra casa Esa es otra casa Esa casa que está tan lejos Ah, puedo conducir Desde dentro del coche Eso no lo sabía A ver ¿Me puedo subir, por favor? No, vale, vale Mejor no me subo Que se está moviéndolo Bueno, hay una casa ahí Que no es la misma Esa, esa casa Y otra casa ahí Que acabo de ver Uy, qué interesante Hay más de una casa A ver, qué podría ser Ops Ha sido sin querer Más de una casa A ver, tenemos La casa de FNAF 4 Hombre, que también puede ser Una casa random, ¿no? Pero eso me extrañaría a mí Nuevo día El último día de este episodio Vamos a hacer Por primera vez El... Con el traje de De Spring Bonnie Ven, allí ahí está la casa No sé de qué será De qué será esa casa Ya la veremos Eh, lo que sí que he visto Es que a esas cosas Que están tan lejos Puedes ir con un helicóptero Entonces, está interesante Empieza la fiesta Del día de hoy Ahora empezarán a venir Los padres Tal cual Ya vienen Se van haciendo todo Perfecto Perfecto Y lo que voy a hacer Es abrir el backroom Y ponerme esto Para que la mayoría De niños Oh, sí La dinero que voy a ganar aquí Vais a ver Que va a ser increíble Estos son todos Vale, sí Estos son todos Pues solamente tengo Dos pizzas por ahora Así que voy a ir dando A los que Tengan más hambre A ver, más niños Esta niña Y este niño Tenemos a este A ese Mirad lo que hemos conseguido Nada, en un momento Me parece increíble Me parece increíble Mira, además Me rodean y todo Fijaos Qué cosa tan maravillosa Esto ha sido la mejor compra O sea, la primera Y mejor compra He decidido muy bien Lo de Lo de Comprarme El traje Lo primero Es lo mejor Que podría haber hecho La verdad Ahora van a venir Más padres Tengo pizzas Sí Y aquí hay dos niños Ah, mira Le tengo que dar la pizza A este padre Ya empieza a buguearse Bueno, pues yo creo Que ya voy a ir Con todos estos Al basurero Bueno, al basurero No, ahí al backroom Porque creo que Se va a empezar a buguear Y no me gustaría eso Así que Voy a coger esto Mirad, mirad, mirad Ay, qué bien Mira, 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 mira Esto cuánto dinero será Buah, esto será un montón Y siguen viniendo Y siguen viniendo Esos son todos Vale, pues voy a cerrar aquí A ver, para la miniatura Foto, chicos Para la miniatura Mira, mira Mira, mira, mira Mirad Increíble Vamos a ver cuántos son 29 A ver, no está mal, eh Creía que iban a ser más La verdad Pero no está nada mal Solamente son las 12 Y ya hay todos Y ya tengo 29 No, increíble Fascinante Que solamente sean las 12 Y ya tenga 29 Bien, bien Bien, bien Tengan más hijos Por favor Procreé más Que no quiero Tardar tanto Mira, aquí vienen Bastantes Muy bien ¿Por qué te vas Ya si ni siquiera O sea, es increíble Este Este se va Y no ha esperado nada Vaya impaciente, ¿no? O será Se irá por otras razones O porque está Buah Pero hay muchos que se van Porque sí Porque les apetece O sea, no ha terminado Ni el tiempo De espera de la pizza Y se van Vámonos al back room Miente Vayan pasando Vayan pasando Ahí está Ahí está Estos son todos Cerramos aquí Fotito Vamos a Pobillarlos todos aquí 58 Nada mal Y ya sería la hora, ¿no? Ya no queda nadie más Vale, pues nos vamos En Poise only Y Aquí tiene que venir Todo el mundo Ole, ole Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Que vayan pasando Que vayan pasando Que se vayan reuniendo Mira, mira, mira Mira, mira Son bastantes La verdad Ahí está Todos los que se quieran Ir por la puerta Pues No van a poder Sin más Madre mía Cuánto dinero Buah Esto es increíble Ahí estamos ¿Cuántos son? 104 Directamente O sea, ya 100 De una Madre mía Vamos a salir Y Pues nada No sé cuántos son 104 Pero nada Entonces Pues por aquí Dejaríamos El vídeo En teoría Tengo aquí Acumulados 104 Voy a guardar Obviamente Porque como Voy a llamarle 104 Literalmente Porque es que Como se me pierda Me da un infarto Entonces Pues aquí serían 104 niños No sé cuánto es Pero en el próximo episodio Lo veremos Creo que es bastante Y en ese episodio Obviamente nos vamos a poner A decorar mucho más La pizzería Porque tendremos Mucho dinero O eso creo Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Si os gusta la serie Pues agradecería que me lo dijiste Por los comentarios Además de Obviamente apoyarme Suscribiendo Y con likes Y no olvidéis Que estamos con la meta De llegar a los 10.000 suscriptores Que ya estamos en 930 O por ahí Así que nada Muchas gracias por todo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!